La voz del experto El gigante de los Pirineos es originario de Francia. Fue conocido en la Edad Media y utilizado como guardián de castillos. Es mencionado por Gaston Phoebus en el siglo XIV. La amplitud máxima del cráneo es igual a su longitud. El hocico es ligeramente más corto que el cráneo. Estos perros se utilizaban como guardián. Estos perros guardianes tienen propensión a la independencia. Sus principales cualidades son la fuerza y la agilidad. Son dulces y tienen devoción por aquellos que los protegen. Su apariencia general da la impresión de pesadez. Es un perro grueso, poco energético y linfático. Su pelo es blanco o blanco con manchas de apariencia gris. Amarillo, pálido o naranja, las manchas. Pelo de tejón son las más apreciadas. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, platícanos de la raza. ¿De dónde es la raza? Bueno, ahora sí que el nombre habla por sí mismo. Es un gigante de los Pirineos. O sea, viene de las montañas de los Pirineos, pero fue adaptada por parte de Francia. Entonces, es de los Pirineos del lado francés. Francés. Oye, el estándar entonces lo dictó Francia. Así es. De hecho, el primer estándar se dictó ya completo en 2001. Platícanos, ¿para qué nos sirven estos perros? ¿Cuál fue la actividad? Actividad, la actividad zootécnica. La función zootécnica de ellos son guardianes de rebaños. Mucha gente se confunde con pastores. No son pastores, no pastorean. Son perros que se ocultan dentro del rebaño. Por eso precisamente el color que es blanco, con antifaz gris. Oye, le veo muy esponjadito el pelaje. ¿Por qué es así? Bueno, el pelo de gigante de los Pirineos debe de ser muy abundante y presenta doble capa, que es capa corta y capa larga. El pelo largo le sirve para andar en las montañas y no tener el frío. Así es. Y la lluvia también. La capa corta es lo que hace. Puede mojarse de adentro, pero siempre va a estar seco por dentro de su piel. Oye, ¿y de temperamento cómo son? Son perros guardianes, pero con la familia, la verdad, son lo mejor que hay en el mundo. Yo creo, sí. Muy adaptables a las familias, a vivir con ellos. Los niños los quieren mucho. De hecho, en Estados Unidos se está utilizando para perro de terapia, para desarrollo, para los niños con diferentes capacidades. Estamos hablando de autismo, estamos hablando de algún niño con algún retraso. Así es. No, hombre, está espectacular. Aparte, se ve súper tierno, súper apachable. Sí, y bueno, tiene nueve meses el perrito, imagínate. Nueve meses, o sea, ¿hasta cuánto crecen? Bueno, los machos deben de llegar a 70 centímetros a la cruz como mínimo y las hembras aproximadamente en 65. Bueno, centímetros a la cruz, eso quiere decir... Donde termina la escapula de los hombros. Exacto, donde termina los hombros, hacia el piso, se imagínense, 70 centímetros. O sea, ¿él cómo cuánto mide ahorita la cruz? Él debe de estar, yo creo que ya en unos 70 centímetros, sí. ¿Y jovencito todavía? Sí, todavía le falta. O sea, le falta todavía el barneser. El 70 se marca como un mínimo. Oye, ¿qué cuidados debes de tener con ellos? La ventaja de ese perro, que mucha gente lo ve de mucho pelo y piensa que uno está cepille, 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 cepille y le va a llevar mucho tiempo de estar dándoles mantenimiento. Y no, porque como vamos mencionando, son perros de montaña, son perros muy rústicos, entonces realmente con una cepillada una vez al mes, él tiene más que suficiente. O sea, ¿le siente grueso el pelo? ¿Es de alambre? No, no es de alambre. No es de alambre. Pero sí es un pelo con sustancia. Oye, ¿y son entonces gordos que también disfrutan de la lluvia? O sea, si está cayendo el tormentón, ¿Antón quiere salir de la casa desfavorida? Se moja. Le gusta mojarse. Sí, le gusta mojarse y es blanco. O sea, seguro acabas como con un viejo pastor inglés gris, la mitad y la mitad blanco. Sí, pero también la ventaja que tiene el pelo, que con el baño se les quita con mucha facilidad. No es como un pelo sedoso que se penetra la mugre y luego lo lavas, lo lavas y ya quedó amarillo, ya quedó esto, ya quedó lo otro. O sea, no. Es un pelo que se limpia muy sencillamente. Y siempre va a estar blanco. No necesitas estar... De hecho, puede estar en el lodo hoy y ya mañana en la mañana se secó, pasarle el cepillo y se le cae todo. ¡Guau! Oye, ¿y de enfermedades qué tal? No, tampoco, porque vamos a lo mismo. Perro rústico. Aguanta temperaturas altas de calor, por eso es el color blanco, también porque con un color oscuro, pues es un poco difícil. Sí, lo va a absorber más. Oye, ¿y qué tanto ejercicio necesita? Lo que uno le quiere proporcionar, porque es un perro sumamente tranquilo. Les encanta estar adentro de la casa con los propietarios, ahora sí que viendo la tele. ¡Guau! O sea, son tapetes ellos también. Sí. Se echan y de ahí no se mueven. Sí. ¿Él babea? No, porque aunque es un perro grande, acuérdense que los perros grandes se dividen en dos grupos, que son molosos y los otros son bolleros pincher. Ellos es de los bolleros pincher. Su labio, si te das cuenta, no es colgado como del mastín. Entonces, por lo consiguiente, este, ¿cómo se llama? No, no, el... El no babea. No es como de un mastín. ¡Guau! Pues eso está perfecto, porque aparte de ser pachoncito, yo estar súper suave, que me dan ganas de dormir, no babean. Oye, ¿y de peso? ¿Cuánto pesan? Deben de estar entre 55 a 65 kilogramos. ¿Los adultos? Sí, ya los adultos. Es más pelo que realmente que carne. Que sustancia. Oye, y en cuanto a alimentación, hace rato decías obviamente que tiene que ser una alimentación muy cuidada. ¿Qué le das tú? Bueno, nosotros, la verdad, sí utilizamos por la dieta bar, todo lo que es crudo. Él come pollo crudo, salmón crudo, puerco crudo, carne de res cruda. Y, pues, a veces les damos muy poca croqueta, nada más para que se entretengan un rato. Oye, ¿y una hembra cuántos cachorros llegan a tener? Son camadas múltiples. Podemos llegar a tener desde un cachorro hasta 12. ¡Guau! O sea, ¿te imaginas 12 cachorros? De este tamaño debe ser una locura. De este tamaño debe estar tremendo. Sí, o sea, esto es muy diferente a la gente que llega a pensar que un criador es un vendeperros. Realmente se cuida mucho al ejemplar, se cuida la genética, se cuida la hembra, se cuida los cachorros. Y, bueno, pues, tú has mandado perros casi a todo lado del mundo. Por todo el mundo, así es. Oye, ¿y cómo es la cruza? ¿Es una cruza natural o se tiene que hacer inseminación? Los míos, gracias a Dios, sí, se atienden solos. Eso es lo más importante, porque hay cruzas que es inseminación artificial y alguien diría, ¿qué chiste? Y los perros no se divierten. ¿Qué chiste? Sí, todos los perros no se divierten. Bueno, pero a veces hay necesidad, ¿no? Pero los míos, los que están dentro del criadero, sí, sí cruzan directo. Nada más que sí, por decir, llegaran a querer comprarme una monta, por decir, ahí sí no permito una cruza directa por seguridad y salud de mis machos. Ahí sí, inseminación. Oye, ¿y de qué tamaño nacen? Más o menos tienes... Aproximadamente de medio kilo a 750 gramos cada cachorro. ¿750 gramos? ¿Y de porción qué sería? Esto. ¡Guau! O sea, sí son perros. Son grandotes. Pues sí, son gigantes. ¿Grandes? Sí, claro. Y mientras menos cachorros hay en la camada, pues más grandes bebés todavía. Oye, ¿y cómo se relacionan con los demás perros? Son... Ellos no tienen problemas siempre y cuando conviven desde chicos. No, sí. Como cualquier macho, digo, hasta un chihuahueño va a ser tibetero. Sí, claro, claro. O sea, aquí la cosa está que... Eso no es más territoriales de todos, los chihuahueños. Entonces, nada más enseñarle a convivir y no hay ningún problema. Son muy amables. No son perros que de repente se vuelvan locos y empiezan a agredir gente. No, 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 para nada, para nada. O sea, son muy centrados los perros. Y aparte es una raza demasiado antigua para hacer eso. Ok. ¡Guau! Pues están espectaculares. La verdad es que su... Le hacen justicia al nombre. Fueron perros de realeza en el siglo XVII. ¿Perros de realeza? En siglo XVII, de realeza francesa. Oye, ¿cómo te decidiste por esta raza? ¿Qué te llamó la atención? Porque, bueno, también tienes alabais. Bueno, los alabais tiene poco que llegaron con nosotros. O sea, tu raza es esta. Es gigante, los Pirineas. Así es. Pues no sé, mentifiqué mucho con ellos. Nos parecemos mucho en carácter. ¿Sí? ¿Quién sabe por qué? O sea, carácter fuerte. ¡Guau! Así como que... Cienes temporito, blanquito, pero... Búscale y le encuentras, mi amor. Oye, pero son enormes los perros, ¿no? Nada que ver con otros perros que son muy... Territorial y son pequeños, ¿no? Este es un perro tranquilo, pero gigante, que te impone finalmente. Así es. Y se adapta y pues... ¿Lo puedes parar? A ver. Sí, el micrófono no se toca. Vente. Vente para acá. ¡Ey! ¡Sube! ¡Anton, sube! ¡Vente! 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 ¡Eso! ¡Guau! ¡Va nomás! No, bueno, es que es de su tamaño. Es espectacular perro. Es de su tamaño. Y tiene nueve meses, que es lo que me impresiona más. Sí, que es lo más espectacular. Sí, es lo más impresionante que tiene. ¿Está de tu tamaño, Elena? Todavía le falta un poquito más. Todavía le falta el copete. El copete. ¿Y son agresivos, Elena? ¿Llegan a ser agresivos? Bueno, son súper protectores en su casa. O sea, no sé a qué te refieres con agresividad. ¿Agresivos en qué sentido? Agresivos con otros perros, con un extraño. Por ejemplo, que entiendo que sean de protección también, como decías. Pero si tú vas paseando en la calle, no tiene por qué agredir. Si no hay agresión, el gigante no agrede. Ok. Se mantienen tranquilos siempre. Sí, bueno, si hay una agresión contra el propietario que viene con el perro, sí, obvio, el perro va a reaccionar. Sí, pero si van pasando, lo pueden tocar, se pueden acercar y él no tiene por qué hacer nada. Generalmente las razas grandes, las razas pesadas, tienen problemas de articulaciones, tienen problemas de huesos. ¿Esta raza lo tiene? Fíjate que yo no he tenido problemas de lo que son displasias y todo eso precisamente por lo mismo que estamos cuidando las cruzas. Yo creo que una mala crianza en cualquier raza te va a botar problemas de articulaciones y mucha serie de problemas. Entonces, siempre antes de cruzar los animales se checan. Es que eso es lo más importante, el revisar, que no solamente decías tú que es alimentación, sino que es genética. Entonces, me imagino que te has de meter a estudiar el pedigrí, la genética, el cómo está la hembra, si está apta o no para la camada. Y después es un cuidado y una alimentación. Pues están espectaculares tus ejemplares, realmente le hacen honor al nombre. Y pues muchísimas gracias por habernos traído un ejemplar espectacular, Elena. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, ya saben que si quieren un gigante, contacten a Elena porque ella tiene los mejores. Con todo gusto. Seguimos con los siguientes.